Hola, 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 eco alfa, 4 foxtros, Sierra Charlie, llamando EA4 Tango Delta EA4 TD, EA4 TD, EA4 Foxtros, Sierra Charlie, ¿o ves? Con el rover, tendrán roe y no se dan cuenta ¿Lo qué? ¿Tendrán qué? Tendrán roe, no se dan cuenta Bueno, a ver, para que te muestro el rover Mira, te explico Como no tenemos la base, tuvimos que enganchar la masa acá Y sacar los planos de tierra y sacar el vivo de 40 y de 20 Que van a dar allá arriba, que van a dar al monte Bueno, ya nos comimos todo y nos bebimos todo Así que el picnic se está terminando Mira, así se ve el picnic Aves que dice, ya no quiero estar más atado Me quiero ir a correr por ahí Pero como está lleno de gente por ahí atrás No los puedo soltar Porque es más, recién los solté y se fueron a comer con la gente Y ya que está acá a pedir comida Como si fueran unos muertos de hambre Vamos Bueno, y para el resto de amigos Que no conocen el lugar Esto es el... Ch, 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 ch Hades, Hades, Hades Esto es el... ¿Cómo se llama? El merendero, como le dicen acá De la ermita de San Miguel Que es esta que está acá enfrente, llena de gente En este camino ya lo deben haber visto Lo hicieron conmigo en la bici Con los podencos Acá está la maliciosa Por atrás de esta cordillera que tenemos acá La de atrás es la Sierra de los Porrones Por la que se asciende la maliciosa Por el camino más fácil El camino más difícil es saliendo de Mata Alpino Que está detrás de estos árboles Subimos, subimos, subimos Y nos metemos allá ¿Y está? Y nada más Y eso es todo por hoy ¡Tatalfoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!